Ya sé que le miras y sé que te tientas ¿Qué piensas tanto en él sin darte cuenta? ¿Qué es lo que ha puesto en ti? ¿Qué haces sorprendida? Que atrás yo no hay en sus ojos para ti Sé que no duerme, ya sé que no vive Loca de amor por él te le persigue Cueñas que alguna vez no te canse Lo que está siempre suave es tu canta ser No le da valor, no le da amor No le da vida y tanto ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué promesas se compró tu amor? ¿Con cuántos sueños te he ido capturando? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Que no tenga yo ¿Qué tiene yo? Me pregunto Yo me pregunto ¿Qué tiene él? Ya sé lo que tú tienes ¿Qué tiene él que no tenga yo? Si yo tengo mi gote y él tiene maldad ¿Qué tiene él que no tenga yo? Ay, pero te úsame, úsame, señor ¿Qué tiene él que no tenga yo? Ay, pero te úsame, que úsame, por favor ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene, yo me pregunto ¿Qué tiene él que no tenga yo? Ay, yo me pregunto ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Úsame, qué, úsame, qué, úsame, qué vaina de ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué tiene él que no tenga yo, mi amor? ¿Qué tiene él que no tenga yo? 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 Yo te lo digo, por favor Yo te canto mi golo ¿Qué tiene él que no tenga yo? Si tú sabes que te quiero Muchita como por respeto ¿Qué tiene él que no tenga yo? Ay, que tiene, que tiene, yo me pregunto, señor ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¡Oh, platillo! ¡Patillo! ¡Patillo! Música Que tiene el que no te calló, que tiene el que no te calló Ya me he descubierto, me lo margen tanto Que tiene el que no te calló, si no te quedes conmigo yo me encanto Que tiene el que no te calló, cuando, cuando está apuradito Que tiene el que no te calló, él se le apuró, ese punto bonito Que tiene el que no te calló, mejor te digo yo Hace una negrito Que tiene el que no tenga yo Que tiene, que tiene, que tiene yo me pregunto Que tiene el que no tenga yo Que tiene el que no tenga yo, mi amor Que tiene camisa, que tengo borrata Que tiene zapatos, yo los tengo pero, más grande Ah y porque no se lo pregunto No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!